¿Cómo estás? Bien, profesor. Está siendo grabada. ¿Qué es eso? Qué barbaridad. Ah, no entiendo. Liliana, ¿cómo estás? Liliana, señorita Rosales, señorita Liliana, me está mensajeando por el chat, me está diciendo, profe, cállese que estoy en comunicación con mi enamorado por el Face. Señorita Rosales, yo no entiendo esta gente. ¿Y en el examen? Ay, señor, señor. Allá está, ¿cómo estás? Trilce, ¿estás ahí? Claudia. Jan. Erika. Yamila, ¿estás ahí? Creo que están durmiendo. ¿Que en la tarde se duerme? Qué barbaridad. Estos parecen gatos, oye. Ay, no entiendo. Señorita Rosales, me está escribiendo al chat. Profesor, estoy viendo mi novela con mi abuelito, dice su novela, está viendo, dice. Imagínate. Yo no entiendo. La señorita Stephanie dice que está viendo su hermanito, dice, en el baño. Muy bien. Ojalá que se rompe el papel. Ay, no entiendo. Bien, muchachos, muy buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Camilo. Vamos a hacer repaso de temas. Tenemos el tiempo para acabar el curso. ¿Qué tal el examen del día? ¿Han revisado el examen de la semana pasada? Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Lo han revisado? La señorita Rosales me dice que no le importan los exámenes. Muy bien, señorita Rosales. Muy bien. Ay, ay, a esta gente. ¿Y qué tal el examen, Verania? ¿Qué tal, Trilce? Los temas fijos en letras, los chicos que van a letras, el examen del día, sábado, el C y el D, si se habrán percatado, ha venido célula. ¿Sí? Célula. Siempre le va a venir célula. Bioelementos, célula. La parte de reproductor, el aparato reproductor, ha venido aparato reproductor masculino, el epididimo. Les ha venido también genética molecular, el codón de inicio de procarionte y eupariontes, adenino, brasil o guanina, que ha sido pregunta también del día sábado. Ha venido de embriología, como ves, aparato reproductor, embrio. En embrio ha venido las estructuras que derivan del endodermo. Ha venido hígado, ha venido páncreas, el epitelio, el epitelio del aparato respiratorio, 1, 2, 3, letra A, ¿verdad? C y D. ¿Ya? Y ciclo celular. Ese es el tema, el temario para el área de letras. Pero es preferible escuchar todo el curso de biología y anatomía para que tengas un universo y mayor probabilidad de poder aceptar en los exámenes. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya, muchachos? No, el examen que ha pasado los días, de los días, empezando con el examen extraordinario, del día miércoles, jueves, viernes y sábado, el examen ha estado bien pesado, a pesar de que han sido las preguntas puntuales, pero uno tiene que leerlo detenidamente hasta el punto final de cada alternativa. Y ahí encuentra la respuesta. Mira, que te pregunta el área de letras que ha venido el sábado. La respiración de los vegetales es mediante letra A, lenticelas, que es lo que vamos a ver hoy día. Ahí ha venido para marcar lenticelas. Y usted sabe que los vegetales tienen tres órganos de intercambio gaseoso, ¿verdad? Lenticelas, estomas y neumatóforos. Bueno, esa ha sido pregunta de examen el día, el día sábado para el área D. ¿Ya? El área C ha venido genética, genética molecular. El codón, ¿quién transportaba el anticodón? ¿Quién transporta el anticodón? El RNA de transferencia soluble. Era para marcar el letra Beto. El RNA de transferencia soluble. ¿Ya? No preocupar. Tú estar presente en estos temas de repaso, vas a sacarle máximo provecho. Y además, como hemos preparado aquí en la academia, una práctica dirigida, no escondida a las preguntas, sino la que va a venir. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para profundizar el tema, nada, nada. Los exámenes de admisión son así. No te van a venir las preguntas rebuscadas, salvo esa pregunta que vino sobre los, sobre la BOA, la BOA Constrictor. ¿No? Ha venido BOA Constrictor, ¿no? Respiración pulmonar. Ha venido la respiración de la rana de junín. La respiración branquial y la respiración cutánea. ¿Verdad? Así viene el examen. Y así no es complicado. Solamente mientras más repaso de temas tengas, es mejor. ¿Ya? Bien, vamos a empezar. Bien. Entonces, ha venido origen de la vida también. Mira, las teorías que tratan de explicar el origen de la vida. La teoría creacionista, la teoría del creacionismo fijista del Igne Cuvier, la teoría del creacionismo transformista del Ipsagassis, ¿verdad? La alternativa 5, ¿qué decía en el examen? Según la teoría biogenética. La letra 4 decía que se opone a la generación espontánea. Esa era la alternativa 4 y era cierta. Y la alternativa 5 decía que no era una teoría creacionista. Esa era cierta. O sea, la clave era la letra enano, 4 y 5. O sea, no hay mucho. Y ha venido como alternativa representante de la teoría quimiosintética. Ha venido Oparín, ha venido Aldani, ¿eh? Corroborado por Oparín y Aldani, dice. Si estamos dentro de la teoría biogenética, es el principio de la continuidad de la vida. Hay otra teoría, la teoría extraterrestre, que lo hemos dividido en el cosmosuario y en la paspermia. El cosmosuario, tenemos ahí varios representantes a Richter, a Liebi y a Helgansk, que sostienen que posiblemente esporas de vida microbiana llegaron al planeta en el interior de un meteorito. Y la paspermia de Arrhenius sostenía que esporas de vida microbiana fueron arrastradas por las radiaciones, llegando así al planeta Tierra, pero fue refutado por Becker. Así está la teoría extraterrestre. Está la teoría de la generación espontánea, que ha sido alternativa de examen también. La generación espontánea sustenta que el ser vivo surge a partir de la materia orgánica en descomposición. Hay varios representantes en Péducles. Hablamos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Hablamos de Newton, de William Harvey. Hablamos también de Roger Wackle. Hablamos de Nidam o Niham y el Conde de Helmux. El científico que te daba receta para crear ratones en 21 días. Y también esta fue la pregunta del examen, la teoría biogenésica. La vida proviene de la vida, sustentado por Reddy, defendida por Lázaro Spallanzani. Y el que refutó categóricamente la teoría de la generación espontánea fue Pasteur. Y ahí están los tres. Reddy, Spallanzani, Pasteur. Niham refuta a Reddy, pero Spallanzani refuta a Niham. La teoría quimiosintética, que recibe el apoyo, la influencia del pensamiento de Engels y el pensamiento darwiniano, nos dice que el planeta en sus inicios no había oxígeno, por lo tanto era una atmósfera netamente reductora. No había ozono, pero se veía componentes químicos sencillos, metano, amoníaco, vapor de agua, hidrógeno molecular, etc. Sustentado por Oparín y Aldane, corroborada su comprobación científica, fue dada la comprobación experimental de Urey y Miller. Correcto. Llevaron a cabo la comprobación experimental del origen prebiológico de la vida. Y ahí está Cygne Fox, el autor de las microesferas y los proteinoides. Hablamos también del sirín polamperuma, que llegó a sintetizar las bases púricas de los ácidos nucleicos adenina y guanina. Y tenemos también a Alfonso Herrera, que crea la teoría de la plasmogenia y los términos de sulfobios y colpoides. Hablamos también de Bernal, que nos decía que posiblemente la arcilla sirvió de asiento para que se lleven a cabo las reacciones químicas iniciales en el planeta. Según la teoría quimiosintética, la primera forma de vida debió haber sido procarióptico, unicelular, de respiración anaerobia y de nutrición netamente heterotrófica. Entonces tenemos allí la teoría quimiosintética, que trata de explicar el origen de la vida. Aparece la vida en el planeta, profe, clarinete, y se desata el proceso evolutivo. Los seres vivos se modifican con el transcurrir del tiempo. Eso le llamamos evolución biológica. Entonces, profe, veamos las teorías evolutivas. La teoría de los caracteres adquiridos de Lamar, que lo publica en su obra Filosofía Zoológica, y que fue refutado por Augusto Weisman, el postulado de la herencia de los caracteres adquiridos. Hablamos de Darwin y Wallace, la teoría de la selección natural. Pero también está la teoría saltacional, la teoría de Odebrecht, teoría saltacional o teoría de las mutaciones o teoría de las pangenes. También está la teoría del plasma germinal, que ya también ha sido pregunta de examen, creado por Augusto Weisman. Nos decía que la base material de la herencia se halla en los cromosomas. Hablamos también de la teoría del neolamarquismo. Este neolamarquismo de Pacar, y la teoría sintética que mayor evidencia tiene, que trata de explicar la evolución de las especies, está allí, Dohansky, Huxley, Mayer, Fischer, Simpson, correcto. Y también la teoría de los sueños de 1960, 1970, propuesta por Motto Kimura, la teoría neutralista de la evolución molecular de la vida. Una cosa son teorías, otra cosa son evidencias, y otra cosa son mecanismos evolutivos. Hablar, por ejemplo, de evidencias evolutivas, tenemos, por ejemplo, la paleontológica, la anatómica, la embriológica, la fisiológica, la bioquímica, la taxonómica, la biogeográfica. Pero otra cosa son los mecanismos evolutivos. Hablamos de las mutaciones, la selección natural, la recombinación genética, la selección natural, la recombinación, y también la especiación. Y así surge la vida en el planeta. Vamos a ver las características o la biodiversidad de la vida en el planeta. Quien se encargó de establecer la nomenclatura binomial científica fue Linneo al establecer el nombre científico de las especies. Está formado por dos palabras, la nomenclatura binomial, hoy día en la actualidad también puede existir la trinomial. Está la primera palabra del género, la segunda en nombre específico. Todo debe estar escrito con minúscula y en cursiva, excepto la primera letra del género que se inicia con mayúscula. Hablamos también de categorías taxonómicas. No olvides, antes que se me pase, el término progenota fue incorporado por Wos. El término coacervado fue incorporado por Oparín. Ahora, cuando hablamos de categorías taxonómicas, hablamos de la de mayor rango. El dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. La clasificación que ya ha venido como tres veces en los exámenes vendría a ser la clasificación de Wos del año de 1990. Comparando la secuencia de bases del RNA ribosómico 16S, llega a clasificar a los seres vivos de nuestro planeta en tres dominios. El dominio arquea, hablamos del dominio que son metanogénicos, que son termoacidófilos, son cicrófilos y alófilos. Y el dominio bacteriano que comprende las bacterias, las eobacterias y las cianobacterias. Y el otro dominio es la eucaria. El dominio eucaria comprende, por ejemplo, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. ¿Qué hay que recordar en el reino, en el dominio arquea o el dominio bacteria? Primero, las bacterias se caracterizan por presentar pared celular, generalmente pared celular con peculicano o moreína. Esa ha sido pregunta de examen. Los vegetales no tienen pared celular con moreína. Correcto, pero era amino para marcar punteaduras. ¿Verdad? No hay moreína, no hay queratina o no hay quitina. Eso lo dejamos para los hongos. Otra característica del mundo bacteriano es que los que tienen pared celular químicamente tienen moreína. Son seres unicelulares procariónticos. Algunas formas móviles lo pueden hacer a través de flagelos, pero fibrilar. Y hay otra forma de vida fija. La nutrición puede ser autótrofa o heterotrófica. Y la reproducción del mundo bacteriano vendría a ser asexual, mediante fisiominaria o bipartición. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué bacteria tienes que recordar? Hay dos géneros bacterianos, clamidia y riquexia, que son intracelulares obligadas. Comportándose como si fuera un virus, pero que no lo es. Las clamidias son bacterias, las riquexias son bacterias y son intracelulares, parásitos intracelulares obligados. No olvidar también, hay una bacteria que mató a Daniel, así es, Carrión, que vendría a ser Bartonella basiliformis, agente causal de la fiebre de la oroya, la enfermedad de Carrión, la verruga peruana. El otro grupo son las cianobacterias, que son fotosintéticas, ¿correcto? Hablamos, profe, del reino protista, hablamos de los protosuarios. Ahí tienen el filon risópoda, el filon mastigófora. Cuando hablamos de mastigófora o mastigóforo, son aquellos que tienen flagelos. Los flagelados vienen a ser, por ejemplo, tienes lesmania brasiliensis, que causa la uta o espundia. La tripanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas. Está también Yardia lamblia, tricomona vaginalis, la que causa infecciones de transmisión sexual. Tricomona vaginalis, ¿estamos? Bien, profe, pero también están los ciliados, el filon xilóforo, el filon apicomplexa o esporozoa. La que venía en el examen, la terciana maligna, es causada por plasmodium falciparum. No me vayas a marcar plasmodium vivax, porque te causa la terciana benigna. No me vayas a marcar plasmodium malariae, porque te causa el de la fiebre cuartana. Entonces, la terciana maligna lo causa plasmodium falciparum. Bien, profe, ¿qué tengo que recordar de las algas? Hay algas, por ejemplo, eulenofita, la división santofita, la división crisofita, que representa el 85-90% del fitoplancton marino. Hablamos de la división clorofita, las algas verdes. La división rodofita, las algas rojas, ¿de dónde se obtiene el agaragar? Hablamos de la división feofita, las algas de gran longitud pluricelulares de aproximadamente 60 a 80 metros de longitud. ¿Estamos? Bien, eso es el grupo de las algas. Hablamos del reino fungi, el reino micota. El reino micota generalmente son pluricelulares. Si los hongos son pluricelulares, la unidad estructural es la ifa, y la ifa asociada me origina el micelio. O sea que el conjunto de ifa me origina el micelio. La pared celular de los hongos químicamente es quitina. Correcto, la nutrición es netamente heterotrófica, ya que carece de pigmentos clorofilianos. Generalmente son de vida fija las formas vegetativas, pero algunas formas reproductivas utilizan flagelos para el desplazamiento. La reproducción es mediante espora, de manera asexual o bien sexual. Tenemos ahí la clasificación. Hablamos de la división cigomicota, la división ascomicota. Hay un hongo que tienes que tenerlo presente. Por ejemplo, tenemos ahí la división cigomicota, la división ascomicota, como neumocistis girobesis, que es un hongo que generalmente causa neumonías en pacientes inmunodeprimidos, especialmente los pacientes que presentan las inmersiones de transmisión sexual, o sea el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA. Está también la división vacilomicota y la división de eutromicota, hongos imperfectos. Y cuando hablamos del reino plantae, el reino vegetal, alucínate, el reino vegetal, el reino plantae, están, acá han venido términos técnicos, que es una planta criptógama, aquella que no tiene flores, y comprende la división briofita y la división tiledofita. Y aquellas que sí tienen flores se le llama el grupo de las fanderógamas. Entonces, si criptógama no tienen flores, la fanderógama sí lo tienen, y comprende la división pinofita o ginospermas, la división magnoliofita o angiospermas. Pero los grupos de vegetales que tienen vasos conductores se le llaman plantas tracheofitas. Tracheofita. Correcto. Entonces, aquí vas a encontrar, por ejemplo, aquellos que tienen silema y floema como vasos conductores. Son la división tiledofita, la división ginospermas y la división angiospermas. ¿Estamos? Bien, ¿qué me pueden preguntar, profesor? Son vegetales propios de celos húmedos, musgos, hepáticas y helechos. Es una criptógama avascular, un vegetal que además de no tener flores, no tiene vasos conductores. Esta es la división briofitas, musgos y hepáticas. Y cuando hablamos del reino animal, el que ha venido en el examen el día miércoles, que fue una súper pregunta, ¿correcto? El erizo de mar, ¿qué es? Ya ha venido el cangrejo. Entonces nos ubicamos en la taxonomía. El reino animal comprende el subreino de los parasoos, que comprende el filón de los poríferos. El subreino de los mesozoos, el subreino de los eometozoos. Hay un grupo de animales que tienen simetría radial, el filón de los celenterios. Hay otro que tiene simetría bilateral. Hay algunos que son acelomados, como el filón de los platelmintos. Hay otros que son pseudocelomados, el filón de los nematelmintos. Y hay otro que sí tienen celoma, se llama el grupo de los celomados. Acá viene la pregunta. Los celomados comprenden los protostomados, aquellos donde la boca se forma a nivel del blastoporo o muy cercano al blastoporo. Los protostomados. ¿Y qué comprende? No te olvides de la palabra mágica. Ama. Ama. El filón artrópodos, el filón moluscos y el filón artrópodos. O perdón, el filón anélidos, el filón moluscos y el filón artrópodos. Y el otro grupo son los deutorostomados. Que ha venido el filón de los equinodermos y el filón de los cordaos. El ETH. Entonces nos ubicamos en la pregunta que venía el día miércoles, en la prueba de exonerados, excelencia. Entonces decía que el erizo de mar y el cangrejo pertenecen a los grupos respectivamente. Si nos ubicamos, el erizo de mar es un equinodermo. Y todo equinodermo es un deutorostomados. Alternativa 2 cierta. Entonces el otro, el cangrejo. ¿El cangrejo qué es? El cangrejo es un artrópodo. El cangrejo es un crustáceo. Y si es un artrópodo, pertenece al grupo de los protostomados. Era para marcar 2-4. Deutorostomados y protostomados. Te están diciendo respectivamente. Ya salió de taxonomía. ¿Te estás dando cuenta? Y hay otros grupos de vertebrados, por ejemplo, en la clase mamíferos. Que decimos como característica general. Que son animales unisexuales de fecundación interna. ¿Correcto? Y son vivíparos. Excepto el orden de los monotremas. El orden de los monotremas comprende los únicos mamíferos subíparos. Tenemos el orrito rinco y la equigna. ¿Correcto? Bien, profe. Veamos. Veamos. Ay, cómo quisiera que el señor Ayapayé, el señor Moche, se me reencarne hoy. Ay, lo llevo toda la guaca a la luna. Aquel que no me responda en nombre de Ayapayé. Correcto. Muy bien. Avancemos, muchachos. En las preguntas, en el tema de bioquímica, ¿qué es lo que más ha salido? O característica. Ha venido metabolismo, ¿no? Bien, vamos a verlo. ¿Ya? Bien, profe. Lo ser vivo tiene una forma y tamaño definido, de acuerdo a la especie. Tiene una gran complejidad estructural manifestado en los niveles de organización. El primer nivel de organización es el químico o abiótico. Y ahí viene el nivel de célula, tejido, órgano, aparato, sistema. Pero dentro del nivel químico hay subniveles, el subatómico, atómico, molecular, macromolecular, complejo, supramolecular y el subnivel de organelas. Cuando hablamos del subnivel molecular, están ahí los monómeros de biopolímeros, las osas o monosacáridos, los aminoácidos y los nucleótidos. Dentro del subnivel macromolecular están los biopolímeros, los polisacarios, proteínas y ácidos nucleicos. Y dentro del complejo supramolecular están los virus, los ribosomas, la cromatina, la membrana celular o plasmalema. ¿Correcto? Y también podemos hablar de microtúbulos. Entonces, el SARS-CoV-2, el causante ahorita de la pandemia en el presente, vendría a ser un complejo supramolecular. Mira, y los niveles de organización ecológica comprenden desde el nivel de individuo, pasando por la población, población, profe, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera y ecosfera. El máximo nivel de organización ecológica, la ecosfera, la unidad de estudio de la ecología, vendría a ser el ecosistema, que fue pregunta de examen de excelencia, constituye la unidad básica y fundamental de la ecología, el ecosistema, que está formado por biotopo más biocenosis. Pero otra característica es el metabolismo, ese conjunto de reacciones químicas que ocurren con la participación de enzimas. A la moda del anabolismo, que parte lo más sencillo y lo más complejo, como es la fotosíntesis, como es la glucogénesis, como es el crecimiento, ¿correcto? Y también está el fenómeno antagónico, el catabolismo, un proceso degradativo, destructivo, oxidativo, desasimilativo, como es la glucólisis, las fermentaciones, la glucogenólisis, la respiración, la digestión, etc. Son eventos catabólicos. Pero también tenemos otra característica de los seres vivos, que vendría a ser la excreción, la eliminación de las sustancias de desechos resultantes del metabolismo celular. Por ejemplo, este insecto, este saltamonte, su órgano de excreción se llama tubo de malpille y si es vertebrado se llama riñón. Hablamos de la reproducción. Toda forma de vida se reproduce de manera sexual con la participación de gametos, por lo tanto interviene la meiosis, o bien la reproducción asexual donde participa la mitosis y se obtienen individuos genéticamente idénticos al progenitor. La reproducción asexual mitosis. Vamos a la pregunta del ordinario. Los organismos unicelulares se reproducen de manera sexual mediante bipartición, gemación y esporulación. Allí están los tres que vinieron en el examen. Mecanismo de reproducción asexual de los seres unicelulares. Otra característica es el crecimiento. Toda forma de vida crece mediante intusussección y los seres inertes se le llama juxtaposición. Otra característica es la evolución. Toda forma de vida en el planeta nos modificamos a través del tiempo. Pero la evolución no puede ser vista, ¿verdad? ¿Un virus puede evolucionar? Claro que sí. Si no, imagínate cómo aparecen las nuevas variantes. Los virus evolucionan, los virus se adaptan, los virus tienen herencia y mutabilidad. La evolución. Otra característica es la capacidad de responder frente a los estímulos mediante la irritabilidad. En los vegetales se puede llevar a cabo mediante tropismos una respuesta que sigue la misma dirección que el estímulo. Las nastias, donde la respuesta es independientemente de la dirección del estímulo. Hablamos en la turgescencia, es la respuesta frente a diferentes concentraciones o presiones osmóticas. Los vegetales tienen tres formas de responder frente a los estímulos. Tropismo, nastias y la turgescencia. Hablamos de los seres unicelulares, que aquellos que tienen órganos locomotrices responden mediante el desplazamiento llamado el taxismo. Entonces, aquellos organismos que tienen órganos locomotrices, llámese silio, flagelo o pseudópodo, lo hace mediante taxismo. Otra característica es la ecología. Toda forma de vida vive en íntima relación con otro ser vivo y con el medio ambiente. Salvo una especie en el planeta. Esa especie se llama humano. El humano que nunca ha aprendido a convivir con la naturaleza y ojalá que nos lleguemos a extinguir rápidamente para dar pase a otra especie. Porque este afán de estructura del planeta lo tiene solamente el humano. Imagínate. Las adaptaciones son cambio morfológico, fisiológico de hábito frente a un determinado ambiente. Otra característica es la homeostasis. Es la capacidad que tiene el ser vivo de mantener constante el medio interno. Correcto. Y también la diferenciación, la transformación de células indiferenciadas en células bien diferenciadas. Es como ha venido en el examen, ¿verdad? ¿Qué estructura deriva del ectodermo? Sistema nervioso central. Pregunta de examen. Deriva la epidermis. Verdadera. Correcto. La hipópsis también. En la médula suprarrenal. Pelos, uñas. Deriva del ectodermo. Eso se llama diferenciación. En cambio, cuando hablamos de herencia, esa capacidad de transmitir características de generación en generación. La herencia. Los virus realizan la herencia cicatriz. Los virus se replican. Necesitan nuestras células. Necesitan nuestro material energético. Correcto. Bien. Avancemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Me están hackeando. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Puedo ingresar de nuevo? No sé qué pasó. A ver. Me están hackeando. Muy bien. Ay, no entiendo. ¿Hackear al profe? ¿Qué es esto? Ay, no entiendo, señor. Bien. Avancemos. Vamos a ver los bioelementos. Vamos a ver la pregunta que venía en el examen. Bioelementos. ¿Serán importantes los bioelementos? En total la periódica figuran 118 elementos químicos. Y los serios también tenemos bioelementos. De los 118 a 92 son naturales. Y 70 forman parte de la materia viva. Por ejemplo, los bioelementos como es el fósforo o el azufre sin porcar. Porque hay dos aminoácidos ricos en azufre, cisteína y metionina. También tienes allí el fósforo que forma parte de la molécula de información. Los ácidos nucleicos, las proteínas, algunos lípidos. El magnesio que forma parte del pigmento verde. Clorofila. El calcio importante para la coagulación sanguínea. Y también para la conducción nerviosa, la contracción muscular. El catión extracelular en mayor cantidad, el yon sodio. El catión intracelular en mayor cantidad, el yon potasio. Y el anión extracelular en mayor cantidad, el yon cloruro. Pero también tenemos el hierro. Importante porque forma parte del pigmento verde o el pigmento llamado hemoglobina. La hemilitrina, la clorocrorina. La catalasa también tiene hierro. El manganeso importante para la fotólisis del agua. Hablamos del yodo para la síntesis de las hormonas tiroideas. El flúor que forma parte del esmalte dentario. Te estás dando cuenta. El silicio que forma parte del frústulo de las diatomeas. ¿Será importante, profe, los biolamentos? Claro que sí. Tiene función plástica o estructural. Tiene la función osmótica o función catalítica. Hay yones de los biolamentos que sirven como cofactores enzimáticos. El yon, por ejemplo, ferroso, el yon magnesio. También otra función de los biolamentos es osmótica. Hay yones de algunos biolamentos que tienen que regular la concentración en ese agua. El yon sodio, el yon potasio, el yon cloruro. Hay otros que tienen que ver con la conductibilidad nerviosa. El yon sodio, el yon potasio, correcto, y el yon calcio. Esto ya venía en el examen año pasado. En el mes de noviembre. Ya hablamos de la función reguladora. Mira, te das cuenta. Oye, profe, ¿pero qué pasa con estos átomos de estos biolamentos? Reaccionan químicamente para originar biomoléculas. La biomolécula inorgánica más abundante es el agua. La biomolécula orgánica más abundante es la proteína. Correcto, la proteína más abundante en el cuerpo humano es el colágeno. Será importante, profe, el agua. Clarinete, ¿qué características químicas tiene? O qué propiedades químicas es una sustancia, es una molécula covalente polar, neutra, tetraédrica y regular asimétrica. Y también es un electrolito débil. El ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno es igual a 104,5 grados. Los enlaces puente hidrógeno van a ser responsables de la mayor parte de la propiedad física del agua. Por eso decimos que dentro de la propiedad física del agua es elevado calor específico, elevado calor de vaporización, elevado calor de fusión, elevada tensión superficial, elevada constante de eléctrica, elevada densidad a 4 grados centígrados y tiene un bajo grado de ionización. De esta propiedad física se desprende la función, por ejemplo, una de las funciones del agua es disolvente universal. ¿A qué se debe esa capacidad disolvente universal del agua? A la polaridad del agua, a los enlaces puente de hidrógeno y la propiedad física responsable, la elevada constante dieléctrica. Y tiene también la función de transporte estructural, metabólica y también disolvente, o mejor dicho, termorregulación. ¿Qué propiedad física del agua le convierte en un excelente termorregulador? El elevado calor específico, el elevado calor de fusión y el elevado calor de vaporización. ¿Correcto? El agua también tiene la función mecánica amortiguadora. ¿Te das cuenta? Ya salió bioelementos. ¿Qué viene, profe? Vienen funciones. Ahora, las sales minerales son electrolitos, son biomoléculas inorgánicas que tienen función plástica o estructural. Estabilizan las dispersiones cloridales, regula la presión gosmótica, mantiene constante el pH, o sea, que actúan como un sistema va, pero tampoco. Algunas sales minerales actúan como cofactores enzimáticos y también permiten establecer potenciales de membrana. Potenciales de membrana. ¿Correcto? Importante para los potenciales de membrana, el yon sodio, el yon potasio. Ajá. Bien, profe, hablando y avanzando. Y ha venido glúcidos, ¿verdad? Los glóxidos son principios inmediatos o biomoléculas orgánicas cernarias, ya que en su estructura presentan carbón, hidrógeno y oxígeno. Tienen el grupo funcional aldeído, el grupo funcional cetona y el grupo funcional alcohol. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Entonces son químicamente derivados polihidroxialdehidos, polihidroxicetonas, donde la fórmula empírica es CH2ON. Esta fue pregunta de letras. La fórmula empírica de un monosacárido es la letra peto de CH2ON, lo que también en pantalla en la parte inferior izquierda. Simplemente era para marcar la fórmula empírica. Entonces te decía que tiene el grupo funcional aldeído, el grupo funcional cetona. O sea que podemos decir que todos tienen el grupo funcional carbonilo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En ósas o monosacarios y en los óxidos. Hablemos de los disacarios, los oligosacarios. Dentro de los oligosacarios son aquellos que tienen entre 2 a 10 monosacarios. Dediquémonos a disacarios. Hay disacarios monocarbonílicos o reductores. Por ejemplo, tienes ahí la maltosa, formado por dos moléculas de glucosa con lase alfa 1,4. Avanta. Profe, hay otro clarinete. Está la isomaltosa glucosa glucosa con lase alfa 1,6. Está la celobiosa glucosa glucosa con lase beta 1,4. La lactosa con glucosa, la lactosa con galactosa y glucosa y el lase beta 1,4. Y también están los disacarios no reductores o dicarbonílicos representados por la sacarosa glucosa fructosa con lase alfa 1,2. Este fue pregunta de examen. La sacarosa es un disacario formado por glucosa fructosa. Era para marcar glucosa y fructosa. Y tenemos también, mira, la sacarosa y la trialosa. Hablamos de trialosa, profe. Clarinete. La trialosa tiene dos moléculas de glucosa, dos moléculas de glucosa con lase alfa 1,1. ¿Te estás dando cuenta? Los disacarios. Pero también están los polisacarios, los homopolisacarios. Por ejemplo, te digo una exosana o una pentosana, como la xilana y la haravana. También están las exosanas, las que tienen seis átomos de carón exosana. Por ejemplo, la glucosa glucosana, glucosana de lase alfa, como el almidón, formado por amilosa y amilopectina. Pregunta de excelencia. Es un polisacario formado por amilosa y amilopectina, para marcar almidón. Pero también encontramos los dextranos, como sustancia de reserva de levaduras y bacterias. También está el glucógeno, el almidón animal. También está glucosa del lase beta, como la celulosa. Esas son las glucosanas. Solamente tienen glucosas. El almidón, el glucógeno, los dextranos. Y hablamos de la celulosa. Si te dicen, son ejemplos de glucosanas, etcétera, o excepto. Entonces, glucosana es un polisacario que está formado solamente por glucosa. Y mira que no te están pidiendo el enlace. Simplemente que tengan glucosa. Excepto, era para marcar indulina. Porque la indulina es una fructosana. Ah, hablamos entonces de la indulina. Una fructosana es la indulina. Otro homo polisacario vendría a ser la quitina, que es un polímero de N-acetil-glucosamina. ¿Te estás dando cuenta? Hablamos de los heteropolisacarios. Hay heteropolisacarios vegetales. Por ejemplo, la pectina, la M-celulosa, la gomarábiga, el agar-agar. También están los heteropolisacarios animales, como la controitina, la heparina, el ácido hialurónico, etcétera. Esos son los homo polisacarios y los heteropolisacarios. Pero también hay otro término, los heterócidos. Y cuando hablamos de heterócidos, hay una sustancia diferente al glúcido que se les une. Por ejemplo, hablamos de glucoproteidos, como el pectolicano. ¿Correcto? Los azoteicoicos, que están en la pared celular de las bacterias gran positivas. También están las glucoproteínas, como las inmunoglobulinas o anticuerpos. También encontramos la enteroquinasa, la reunucleasa. La FSH, la LH, la TSH, que son hormonas hipopisiarias de naturaleza glucoproteica. Te decía que está el pectolicano o moreína, que forma parte de la pared celular bacteriana. Te da cuenta. Pero también están los glucolípidos y los glúcidos asociados a los ácidos nucleicos. Será importante, profe, los glúcidos. Clarinete tiene la función energética. Por cada gramo que metabolicemos, interior de nuestra célula, un gramo de glúcido. Se obtiene 4,1 kilocalorías de energía. Tiene función de reserva. ¿Cuáles son los polisacarios de reserva vegetal? Almidón e inolina. También está el polisacario de reserva animal, el glucógeno o almidón animal. Y también están los polisacarios, o mejor dicho, los glúcidos de función estructural, como es la ribosa, que forma parte de la rehenne. Como es la quitina, la celulosa, la moreína, que forman parte de la pared celular. ¿Te estás dando cuenta? Bien. Ah, los glúcidos. Te está dando cuenta. Marco Díaz, ¿estás ahí? Este está durmiendo, creo. Yo no entiendo a este muchacho. Ay, señor, señor. El señor Marco Díaz está viendo su Netflix, dice. ¿Para qué examen, dice? Imagínate. Netflix. Ay, señor, señor. No entiendo. Muy bien. Muy bien, Bachimer. Fuerza. A este Bachimer parece policía o evita que los espía. Bien, oye, te estaba diciendo. Partículas infectivas no celulares están los priones, los viroides y los virus. Cuando hablamos de priones, son simplemente proteína de estructura beta que causa las encefalopatías esponquiforme transmisibles. Hay enfermedades prónicas humanas, como la enfermedad del Kreffel-Chakox, como la enfermedad de Hermax, el insomnio mortal familiar, el curu. Pero también hay encefalopatías esponquiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas. También lo causan en las ovejas, en los ovinos, correcto, el scrapie, la tembladera de las ovejas. En cambio, los viroides son simplemente partículas de naturaleza ARN circular, cerrado covalentemente, que no tiene cáxide, pero carece también del codón de inicio AUG. Esa pregunta ha venido en el examen, ¿verdad? El día sábado. Ha venido el codón de inicio de las procariontes y eucariontes es AUG. ¿Qué? Clavenano, adenina, uracilo, bonina. Esa era la pregunta del examen. Huevis, correcto. Y hablamos de los virus. ¿Te estás dando cuenta? Los virus fueron descubiertos por los años de 1892 por Dmitry Iwanowski y descubre el primer virus, el virus del mosaico del tabaco. Mira que la microcopía electrónica recién aparece por los años de 1942-44. ¿Qué hicieron para darle el nombre de virus? Se nos adelantó a la época. Ellos siempre han utilizado esas raíces latinas y griegas para poder hacer un acervo de conocimientos. Ellos ya sabían que después iba a haber una visión de lo que era un virus. Y hoy día lo podemos ver con microcopía electrónica, ¿verdad? Bien. Oye, profe, ¿pero qué características tiene el SARS-CoV-2, profe, el causante de la pandemia? Primero, son complejos nucleoproteicos. Son complejos supramoleculares. Son ultramicroscópicos, visibles solamente a microscopía electrónica. Son nanopartículas. Se halla en la frontera de la vida entre lo vivo y lo no vivo. Los virus generalmente son seres filtrables. La mayoría de virus pueden atravesar los poros de los filtros que no lo pueden atravesar las bacterias. Pero algunas sí lo pueden hacer también de las bacterias. Pero generalmente son seres filtrables los virus. ¿Correcto? Son altamente específicos. Parasita a un determinado grupo de organismos. Con esta pandemia, con este SARS-CoV-2, que dice que lo tienen el reservorio, es el murciélago. Y el humano es en la etapa final de llegada del virus mutante. Pero faltó descubrir todavía el huésped intermediario, que posiblemente fuera el pangolín. Todo lo hemos satanizado a este murciélago hoy. Oye, los virus, algunos virus tienen enzimas. Como por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana tiene transcriptase inversa. Te das cuenta. Algunos virus tienen enzimas, pero carecen de metabolismo autónomo. Pero son parásitos genéticos de células vivas. Los virus no se reproducen, sino se replican. ¿Correcto? Y además hay que pensar que los virus, imagínate, son resistentes a los antibióticos y sulfonamidas. ¿Resistentes a los antibióticos? O sea, si me da una gripe por un coronavirus, profe, ¿toma antibiótico? No, eso se autolimita al cabo de tres, cuatro días. Pero este SARS-CoV-2 tiene otro comportamiento, pero es, ¿verdad? Bien, oye, pero los virus comparten alguna característica con los seres vivos. ¿Los virus evolucionan? Claro que sí. ¿Los virus mutan? Claro que sí. Igual que un ser vivo. ¿Y también herencia? O sea, sí, cuando replica, este SARS-CoV-2 que tiene un virus que tiene envoltura, y en esa envoltura tiene una proteína estructural de las otras proteínas estructurales que tiene, en la envoltura que es la proteína E, la proteína M, y el núcleo cáxide que tiene el genoma, el ARN monocatenero de cadena positiva, asociado a la proteína N, formando el núcleo cáxide. O sea, la proteína N es el cáxide, más el azón nucleico me da el núcleo cáxide. Correcto, pero te decía que la envoltura, que es de naturaleza lipídica, que es una membrana de la célula huésped, en la cual se acopló la proteína transmembranosa, glucoproteica, la proteína S, SPI, que actúa como una llave para poder entrar a nuestras células. ¿Tenemos receptores para el ser cooptados, profe? Sí, ciertos órganos en el cerebro, lo tenemos en la lengua, en la mucosa oral, en la faringe, lo tenemos en los pulmones, en el hemocito tipo 2 a nivel alveolar, lo tenemos a nivel intestinal, lo tenemos a nivel renal. El órgano que se afecta primero es los pulmones y el segundo órgano que se afecta son los riñones. Así que el ser cooptados tiene receptores. En este caso, un receptor AC2. ¿Estamos? Entonces, por eso te decía que los virus son parásitos genéticos de células vivas. ¿Qué estará haciendo el ser cooptoso en un cadáver? Se comporta como un ser inerte, está cristalizado y punto y se acabó. Pasarán los siglos y los siglos, alguien tendrá que desenterrar a uno y encontrará el cadáver. Y el virus que está dentro del cadáver, en estado inerte. O sea que los paleontólogos pueden también destapar enfermedades que existieron antes que nosotros. Los virus son altamente mutagénicos. Hay que ser un corrido. Se dice que entre el 10 al 40 por ciento del genoma humano son de coronavirus, el genoma. Entonces, dice que la placenta apareció gracias a un parasitismo de un coronavirus con un mamífero primitivo. Y gracias, dice que tenemos que agradecer a los coronavirus hoy, que gracias a que tenemos placenta. ¡Alucínate! Los virus no pueden llevar a cabo las funciones biológicas de relación ni siquiera la de nutrición. Los virus se replican simplemente. Oye, profe, pero ¿cuál es la estructura de estos virus? Tiene un componente llamado componentes primarios, el nucleocáxide, que está formado por el ácido nucleico y el cáxide. El genoma vírico puede ser ADN o ARN. No se ha encontrado virus que tenga los dos genomas. ¿Tiene ADN o bien ARN? Este SARS-CoV-2 tiene un ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Y qué pertenece a la clase 4 de la clasificación de Baltimore del año 1971? Es un Baltimore clase 4. Tiene un ARN monocatenario de cadena positiva. ¿Qué significa que sea positiva, profe? Simplemente que pueda actuar como directamente, ni bien ingresa a mi célula. Actúa como ARN mensajero. Pues el componente estructural del genoma vírico tiene su extremo 5' con su caperuza, caperuza CAC, 5-metilguanosina, y el extremo 3' con su colita de poliadilina. ¿Quién le ha dicho el virus que tiene que mutar igual que el ARN mensajero humano? Si bien ingresa a nuestro citoplasma, es ARN monocatenario de cadena positiva, inmediatamente viven engañados los ribosomes y sacoplan y traducen el mensaje del virus. Y desata primero la síntesis de las enzimas de la replicación, la ARN polimerasa. Una replicación que le va a permitir sintetizar su ARN, su genoma del virus, y los ARN subgenómicos que se encargarían de sintetizar las proteínas estructurales víricas y las accesorias. Así es, muchachos. Y este virus, sarcoctose, utiliza al retículo endoplamático rugoso y lo utiliza para madurar también al Golgi. Y del Golgi sale por la cara trunks en forma de vesícula de secreción por exocitosis, sale el virus. Este sarcoctose ha empleado el tránsito vesicular de nuestras células. Yo digo, del año 2002 que apareció este virus sarcoctose 1, al año que estamos, 19 años, es el tiempo suficiente para poder mutar un virus, de tener una espícula, un spike, por eso la vacuna se ha hecho rápido, la vacuna se ha hecho rápido gracias a que hemos tenido un sarcoctose 1 primero, en el año 2002-2003, que no ha llegado a provocar pandemia, pero estaba encaminado a hacer pandemia. Imagínate ahora este virus 2021, perdón, que fue descubierto en el año 2019. Imagínate que China se lo comunica recién el 31 de diciembre y se hace la secuenciación del genoma en enero y recién la OMI se lo declara como pandemia en marzo. Bueno, hay que suponer que gracias a lo que estamos ahorita en la globalización de las comunicaciones, se ha hecho posible más rápido la diseminación del virus. Y hay que compararlo con lo que trajeron a los españoles, el virus de sarampiona de vidruela, que llegaron acá a América, gracias a Colón, 1492. También produjo una matanza de los sincaicos. Mire cuántos sincaicos murieron cuando llegó ese virus. Te das cuenta cómo las comunicaciones también traen virus. Hay enfermedades, hay virus que tienen solamente genoma ARN, hay otros que tienen ADN, el papilamitosis, el papiloma virus causante del cuello uterino. Hablamos de los citomaglovirus, los adenovirus, los herpesvirus, el virus de las verrugas, el virus de la viruela, la varicela, son dioxivirus. Pero el otro componente vírico es el cáxide, la naturaleza proteica, formado por su unidad y llamado caxómeros. El sarcocto, su cáxide es la proteína N, que es una proteína estructural. Correcto. Entonces, ¿qué función tiene el cáxide, profe? El cáxide tiene la función proteger al genoma del virus. En este caso, su proteína N protege al genoma del virus y forma el complejo nucleocáxide. Pero también tiene la función de determinar la simetría vírica. Hay simetría icosaédrica, helicoidal, compleja. El sarcocto tiene simetría helicoidal. Está dentro de una envoltura lipídica. Pero no te olvides que otra función del cáxide es la función antigénica. Aguanta, profe, ¿qué es eso de antigénica? Deriva la palabra. Antigénica viene de antígeno. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia química de naturaleza proteica, glucoproteica, que cuando ingresa al cuerpo humano es detectado como extraño y tiene la capacidad de responder elaborando anticuerpos. O sea, el sarcocto ingresa, es detectado. ¿Y cómo elabora? Anticuerpos. Entonces, en otros anticuerpos, la forma de responder frente a un patógeno, no somos iguales todos. Hay diferentes maneras de responder. Y va a depender también de la carga viral. Mientras mayor carga viral te fundiste, mayor podría tener un problema de salud grave. Entonces, un sarcocto que tenga con poca población, con poca carga viral, va acá. Nuestro sistema inmunológico ataca. Pero a veces el sistema inmunológico actúa de manera locada porque llegar a la tormenta de citoquinas, en la fase 2, fase 3 de esta enfermedad, es bien bravo. Porque está para todo un proceso inflamatorio atroz a nivel alveolar que evita el intercambio de gases. Entonces, por ejemplo, el paciente que cuando usted llegue grave, nunca llegue en ese estado. Usted está con todo maletal general, con fiel, una tos seca, ya ha perdido el olfato y el gusto, tratamiento al toque. ¿Cómo vas a esperar llegar que te falte el aire? No, pues, ya está todo el parínquima pulmonar lleno de focos inflamatorios que va a ser imposible llevar a cabo el intercambio de gases. Ya, pues, ya estamos más de un año con esto. Ya hemos aprendido bastante de esto. Si yo sé que el SARS-CoV-2 tiene esto, mira. ¿Por qué se bloquean a hacer vacunas? La vacuna, por ejemplo, el Sputnik, el Opunit-V, que es la vacuna rusa. La vacuna rusa, ¿qué ha hecho? La vacuna rusa está empleando un adenovirus, está empleando un vehículo. Solamente como tiene ADN, le han sacado los genes que producen enfermedades y ahí han insertado el gen que le permite sintetizar, que le permite sintetizar la proteína S del virus, del SARS-CoV-2, y lo han inyectado ahí. O sea que cuando a mí me inyectan el Sputnik V, en mi músculo deltoide, me están inyectando el adenovirus, transportando el genoma del SARS-CoV-2. Lo importante es que llega al núcleo y se expresa la información, transcripción y traducción canética, y se sintetiza la proteína SPI, ya que un proteón soma lo va a tener que degradar en partículas más pequeñas, para que venga la molécula, presenta la ODEA, hoy lo manda a la membrana celular, un complejo mayor de histocompatibilidad, lo lleva a la membrana y lo presenta al antígeno, la proteína S, y comienza el sistema inmunológico a elaborar anticuerpos. Mira, todo aprovechando la función antigénica que tiene el CACSI. ¿Te das cuenta? Y están utilizando ahora, con biotecnología, esa pregunta que ha venido, la inserción de un gen en el genoma de un organismo diferente a él, vendría a ser, la letra C decía organismo transgénico, esa era la clave, la letra C. Esa pregunta ha sido espectacular, porque es otra pregunta de biología, que han sido, mi respeto, han sido una pregunta bien planteada, de nivel, que necesita también mucha concentración para desarrollar esas preguntas. Y te comentaba, algunos virus tienen inmoltura, por ejemplo, el virus, el virus de la gripe, de la viruela, el virus de, el virus HIV, virus de inmunodeficiencia adquirida, el virus de la hepatitis, correcto, el sarcoctose, el coronavirus, el beta-coronavirus, tiene también inmoltura, y la inmoltura lipídica, y si es lipídica, ¿cómo le grita la grasa a un plato? ¿Has terminado de almorzar? A ver, a lavar los platos, a ver, quiero verte. Ya, prove, suave, prove, ah, muy bien, ¿qué está echando? Detragénteme, profe, muy bien, estoy enjuagando, profe, mira, profe, el plato, está linchacito, muy bien, así le tienes que sacar a tus manos con jabón, para poder disolver el jabón, la inmoltura vírica, y con eso estamos destruyendo el virus. Si es una técnica preventiva tan fácil, que a veces no lo queremos practicar por rejadez, o por desconocimiento, porque no podemos estar con este cuadro de alta tasa de mortalidad, porque esto se puede evitar. No olvides que al hablar botamos gotículas, pequeñas gotitas de fluido, en su interior están los virus ahí. Si yo sé esto, que a la hora que yo hablo, todo el ambiente está cargado de esas gotículas, en su interior, esas gotitas en suspensión están en el aire, y ahí está el virus. Entonces, ¿cómo evito que ingresa? Tapón, pues, y se acabó. ¿Qué va a ingresar? Cada vez que toque cualquier objeto extraño, tengo que echarme el alcoholcito, que es un buen disolvente de las sustancias orgánicas, y punto, y se acabó. ¿Correcto? Hablando del SARS-CoV-2, ¿correcto? Oye, profe, ¿cómo se clasifican los virus? ¿De acuerdo a su genoma? ¿De oxivirus? ¿Por qué tienen ADN? ¿Ribovirus? ¿Por qué tienen ARN? El SARS-CoV-2 es un virus tipo ARN. Así también es el virus de la rabia, la rubiola, hablamos del sarampión, las parotiditis, las paperas, la polimiditis, hablamos del virus del ébola, el virus del mosaico del tabaco, el virus de la hepatitis A, hablamos también de la fiera amarilla, el primer virus humano sin ser descubierto, el dengue, el zika, el chikungunya, y no olviden que la fiera amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya, utiliza un solo vector, que es el mosquito Aedes aeguita, no me diga zancudo, es el mosquito Aedes aeguita, utiliza ese vector. Si yo sé que ese mosquito le encanta el agua para reproducirse, en mi casa, en verano, ahora ya estamos ya en otoño, estamos a punto de entrar a invierno, dice que la temperatura no va a llegar a 12 grados centígrados, hay que prepararse para irse a invierno, que se nos viene, cuidado, porque todo el rey frío puede ser confundido con COVID, ¿ya? Me imagino que ahorita estás con tu chompita, con tus medias dobles, ahí escuchándome la clase, ojalá, ojalá, oye, te estaba comentando, entonces, el SARS-CoV-2, tiene como genoma, ARN, monocatenario, de cadena positiva, decir que es positiva, implica que actúa como un ARN mensajero, ni bien está en mi citoplasma celular, se acoplan los ribosomas, un organoide, que traduce el mensaje, del genoma vírico, en que, en una determinada proteína, en una enzima del virus, en una proteína del virus, que necesita para su replicación, para sus proteínas estructurales, para sus proteínas accesorias, te das cuenta, bien, el resto ya son virus que tienen ADN, ¿verdad? El ciclo vital, los virus tienen que ingresar a la cela huésped, siempre y cuando tengan receptores, cuando hacemos el ciclo lítico de un bacteriófago, un virus que parasita bacterias, primero la bacteria tiene que tener receptores, para que se pueda fijar el virus, igual que nosotros, nosotros tenemos receptores AC2, por ejemplo, a nivel alveolar, nemosito tipo 2, ya, se fijó o adhesión, después se inyecta su material genético, en la bacteria, debe tener una enzima, llamado lisocima, que le permita perforarla, para el celular, y así inyectar su genoma del virus, fase de inyección o penetración, y después, ingresando el material genético, el vírico, al citoplasma bacteriano, desata todo su proceso replicativo, se apodera de todo el aparato metabólico, de la materia y la energía, de la célula bacteriana, para qué finalidad replicar todas sus estructuras, luego entra la etapa de ensamblaje, finalmente, durante el proceso replicativo, el virus tuvo que haber insintetizado, endonucleasas, o de repente, endolicina, que le permita degradar la pared celular bacteriana, para dejar en libertad, miles de virus, lisis, esas son las etapas del ciclo lítico, en cambio, en el humano, ¿qué hace? Viene el coronavirus, el sarcoctosum, beta-coronavirus, es una enfermedad zoonótica, y te das cuenta, que ese virus se acopla a mi receptor AC2, y también tiene su core sector, ¿verdad? que es una proteasa, que permite fijar, fusionar, la membrana de la envoltura vírica, con la membrana de nuestra célula, que ingresa por endocitosis, se formó endosoma, y el endosoma se rompe, y libera el genoma del virus, el genoma del virus RN, y a que tiene su caperuza K, que su colita poliá, se acopla a nuestro ribosoma, y comienzan a traducir el mensaje, comienzan a madurar, en el retículo de los máticos rugosos, y de allí, al golgi, y del golgi sale como vesícula de secreción, por exocitosis, salen cientos de virus, para invadir más células alveolares, por eso pacientes que llegan, ya con el cuadro muy complicado, de la dificultad respiratoria, por el sarcoctos, ese pulmón ya está como si fuera virus medilado, o sea, focos infiltrativos atroz, función, desinflamar, o antiinflamatorio, pero anticoagulante, porque viene la cascada de quinaza, ¿verdad? Activa todo el proceso de coagulación, ¿listo? Y esperar que resulte, porque el paciente tiene que tener una neumonía vírica, bien, oye profe, pero hay virus que no lo destrozan a la célula, clarinete, hay virus que ingresan, fijación o adhesión, inyección o penetración, y su genoma del virus se integra, al genoma bacteriano, correcto, se integra al genoma bacteriano, y al integrarse al genoma bacteriano, esa bacteria se llama lisógena, la bacteria lisógena, y ojo que, esa bacteria lisógena, cada vez que se reproduzca, la hará junto con el genoma del virus, entonces estás viendo ahí un proceso evolutivo de las bacterias, las bacterias tienen reproducción asexual, y la reproducción asexual te permite obtener individuos genéticamente idénticos al progenitor, por lo tanto, profe, ¿cómo evolucionan? ¿lo estás viendo ahí? Mediante transducción, ¿te das cuenta? las bacterias se evolucionan, cuando un genoma, bueno, la resistencia de las bacterias frente a los antibióticos, ha sido por la coordinación, de repente ingresó un virus, le inyectó un ADN a una bacteria, y se convirtió en un epizoma, y un plasmido, y le brindó genes de resistencia frente a los antibióticos, ese es lo indiscriminado de los antibióticos, mi amigo Mashime, que vaya a ser un médico bien excelente, ya estará manejando la parte genética, para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ¿verdad? ¡Ah! No, toma este antibiótico, que este te lo va a calmar en dos días, y dos días acaba, cuando le vuelva a dar, el antibiótico que no hace efecto, y ahora tiene que combinar antibióticos, ¡ay, señor, señor! ¡No entiendo! ¡Avanzando! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, ahora, webes! ¡Estos, webes! Pero ahí te va a ver en el examen, o sea, oye, te estaba comentando, pues, entonces el mundo bacteriano, las células procariónticas, ¿qué carecen de qué? ¿Qué características tienen? Las células procariónticas, mira, a pesar que aparecieron primero en el planeta, supuestamente primeros, hace 3.600 millones de años, aparece la célula procarióntica, y te das cuenta cómo, estos carecen de citaesqueleto, cromosomas múltiples, ciclosis, no hay, ¿correcto? No hay ciclosis, o sea, corrientes intracitoplasmáticas, y no tienen cariótica, no hacen mitosis, cuidado que caigas, amitóxica, sí, división amitóxica, o bipartición, porque no hay participación de mitosis, cuidado que caigas, carecen de mitosis, y meiosis, no hay estructuras membranosas, en el citoplasma bacteriano, el bacteriano, entonces tienes ahí una estructura, oye profe, ¿qué organismo tiene células procariónticas? Lo tiene el domino arquea, y el domino bacteria, y ahí lo tiene, ahí sacamos todas las preguntas, mira, ¿cuál es la estructura que incrementa la virulencia patogenicía de una bacteria, y es químicamente un polímero de glucidos, la cápsula? La cápsula bacteria, no tienen algunas bacterias, así como algunos virus tienen envoltura, porque no todos los virus tienen envoltura, algunas bacterias tienen cápsula, estreptococoneumonia, claxenaneumonia, y le da resistencia, protección contra el ataque de los anticuerpos, contra el ataque de nuestro fagocito, contra el ataque de fagos, de bacteriofagos, entonces profe, y esos pacientes que están con neumonía bacteriana, ¿cómo llegan a sobrevivir? Ah, hay un mecanismo, hay un mecanismo inmunológico muy interesante, ya cuando llegas a la universidad, en el capítulo de inmunología, esta bacteria, nuestro sistema inmunológico lo tiene que embellecer, para que sea muy apetitoso por los macrófagos, eso se llama oxonización, entonces tienes que ponerlo bien bonito, la bacteria en unas sustancias proteicas, o sea, lo rodean a la cápsula, y el macrófago le tira ojo, viene la fagocita, y tú ya sabes el mecanismo de oxonización, entonces no todas tienen cápsula, tenemos la pared celular, químicamente formado por moreína, ¿correcto? Pero profe, ¿todos tienen pared celular? ¿Qué le vas a dar penicilir a un paciente? Si no tiene pared celular, el micoplasma, voy a ver, tiene que optar por otro, ¿verdad? Y tiene su membrana celular, rico en opanoides, que le da la rigidez, y hay una imaginación de la membrana celular, llamado el mesosoma, el mesosoma es una estructura membranosa, transductora de energía, donde ocurre allí, la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, las enzimas de replicación del DNA, la fase luminosa fotosintética, están las enzimas del ciclo de nitrógeno, y el citoplasma, mira el citoplasma, es que venía en el examen y decía, oye, aloplasma, mira el citoplasma, mira los ribosomas, ribosoma, un organela, un organoide que no tiene membrana, 70S con su unidad mayor, 50, su unidad menor, 30S, 70S ribosoma, y el conjunto ribosoma me da el polisoma, y ahí tienes el genoma, el cromosoma bacteriano, el cromosoma bacteriano es ADN bicatenario circular, no asociado a proteína, y es único, y está unido íntimamente al mesosoma, y que allí están las enzimas de replicación, pues en el mesosoma, y además algunas bacterias, no todas, tienen un ADN extra cromosómico, mira cómo he hecho la evolución, hueves, no, no me dan miedo estos sarcox, no sé cuál es ese genoma, si vieron cuando me ataque, no sé si vieron ingresos a su genoma, te estoy comentando, el ADN extra cromosómico, lo llamamos el plánido, y tiene gen de resistencia, frente a los antibióticos, ya no te hace efecto la amoxicilina, nada, ya no, ya el chibolo, si me cortaba el toque, profe, en mi paringitis, ahora no, ya tiene resistencia, frente al antibiótico, amoxicilina, entonces posiblemente, esa bacteria, que te está causando la paringitis, ya tiene un implánido, ni modo, que te van a dar amoxicilina, te tienen que rotar por otro antibiótico, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bien, profe, entonces las células procariónticas, se reproducen de manera asexual, fisiominaria, o bipartición, ¿no? Bien, seguimos la evolución, profe, cicatriz, vamos viendo, las células eucarióticas, la célula más evolucionada, la de reciente aparición, la pared celular, pregunta del día miércoles, ¿cómo se comunican? ¿Quiénes tienen pared celular? Los vegetales, los hongos, y la mayoría de las algas superiores, ¿estamos? Oye, profe, pero las células vegetales, químicamente, tienen celulosa, cutina, lignina, superina, sí, pero ¿cómo se comunican? Ah, se comunican a través de puentes protoplasmáticos, llamado plasmodesmos, y también a través de punteaduras, punteaduras, era verdadera, propia de células vegetales, y además, profe, hablamos de la membrana celular, según el modelo mosaico fluido, este plasma lema, está constituido por una doble capa de fosfolípidos, en la cual se encuentran incrustadas las proteínas, proteína integral, y las proteínas periféricas, y también están acopladas las cadenas de oligosacarios, será importante la membrana celular, clarinete, ¿no estás viendo lo que está haciendo con nosotros el virus SARS-CoV-2? Ese beta coronavirus, ¿qué hace con nosotros? Aprovechar de una proteína extrínseca, que está en nuestra membrana celular, de nuestras células del cuerpo, no todas, la mayor parte de la célula del cuerpo tiene receptores AC2, está en el corazón, como te decía, está en el cerebro, está en el intestino, por eso uno termina con diarrea, ¿no? Pero bueno, por eso, una de las funciones de la membrana celular, es la función receptora, enzimática, puede tener la función antigénica, como no vas a ver, conectemos a grupos sanguíneos, la próxima sesión de aprendizaje, de repaso de temas, miren la membrana celular, tiene función también de transporte, transporte de sustancias, miren, profe, ¿y lo que ha venido en el examen? Claro, el citoplasma, el citoplasma se divide en dos partes, escucha esa división, el citoplasma se divide en dos partes, el xaloplasma y el morfoplasma, el xaloplasma es la parte fluida, el medio interno celular, que solo divide en el aloplasma, que vendría a ser el citesqueleto, o sea, microtubulo, microfilamento, filamentos intermedios, por eso microtubulo no era clave, y el paraplasma, que son las inclusiones, de almidón, de glucógeno, de drusas, etcétera, entonces, por eso, la alternativa 5 decía, inclusión es citoplasmática, eso no era clave, entonces, ¿qué vas a encontrar, profe? Van a haber glúcidos, van a haber lípidos, proteínas, va a haber agua, va a haber enzimas, va a haber sal minerales, oiones, 1, 2, 4 era clave, me vino la composición del hialoplasma, entonces, mira lo tienes ahí, ¿qué evento se lleva a cabo a nivel del hialoplasma o citosol? Ahí se realiza la ciclosis, la tixotropía, los cambios reversibles del sol-gel, ahí se lleva a cabo la glucólisis, si yo sé de memoria que la glucólisis ocurre en el citosol, y la glucólisis es un evento metabólico, por lo tanto, hay enzimas, entonces, hay que pensar que en el citosol hay enzimas, pues, esa alternativa 2 será cierta, la alternativa 1 es si agua, cierta, ¿ya? Bien, profe, entonces, profe, hay otro término también que tienes que tener presente, se refiere al sistema vacular, ese sistema de endomembranas, carioteca, retículo endoplasmático, y el complejo de Golgi, el Golgi soma, bien, profe, que me pueden preguntar la mitocondria, son organelas con doble membrana, transductora de energía, que tienen ADN y tienen ribosoma, es un organela semiautónomo, según la teoría de la endosimbiosis, es, proviene de una eubacteria aeróbia, ¿dónde está el ciclo de CREX? En la matriz mitocondrial, la beta oxidación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial, la cadena respiratoria acoplada a ella, la fosforación oxidativa en las crestas mitocondriales, correcto, oye profe, cuando hablamos de plastidio, ¿qué me puede venir? El cloroplasto, un organela transductora de energía semiautónoma, porque también tiene ADN, tiene acoplada a ella los ribosomas, es que en el tiracoide ocurre la fase luminosa, en el estrólogo ocurre la fase oscura, tiene ADN bicatenario circular, tiene su ribosoma 70S, entonces posiblemente debió haber sido, según la teoría de la endosimbiosis, debió haber sido una cianobacteria que establece una relación simbiótica con la célula eucariótica netamente heterotrófica y con el tiempo se transformó en el cloroplasto. Mira, cuando hablamos del retículo endoplasmático, no te olvides del rugoso que sintetiza las enzimas del isosoma, el iso que tiene función detoxificadora que sintetiza lípidos, correcto, no te olvides del golgi, el golgi está formado por un conjunto de sáculos aplanados llamado dictiosoma, o sea, el dictiosoma es la alternativa tres, el acierto, dictiosoma era cierto. Te decía, son estructuras que permiten la formación del isosoma primario. Pregunta el área de letras el día sábado, por eso te digo, fue una súper pregunta, para llegar a ser un isosoma primario, entonces, conectemos el isosoma típico, pero todavía haciéndote la entrada, el golgi, el golgi tiene dos polos, cara cis y cara trans, y el conjunto de membranas le llamamos el dictiosoma. El golgi forma el acrosoma del espermio, origina la pared celular, el frangoplasto, sintetiza gluco esfingolípidos y por la cara trans del golgi origina lisosomas. Y ahora quiero que te digan, mira el dictiosoma, ese conjunto de membranas golgianas, esa es la clave, y además mira el isosoma, ¿cuál es el pH del isosoma? Cinco, profe, ¿quién crea el pH? La bomba de protones que está a nivel de la membrana del isosoma, correcto, y además hay que pensar que el isosoma tiene enzimas hidrolíticas, pero la pregunta es, ¿quién sintetiza las enzimas lisosomales? El retículo doplomático rugoso, ¿quién origina el isosoma? El golgi, entonces era para marcar retículo doplasmático y el golgi, dos, cuatro, esa era la clave para formar un isosoma primario como la que estás viendo, ¿te estás dando cuenta? Bien, ay, profe, me das miedo, tengas miedo, huevis, ay, estos muchachos, no entiendo, miedo a un examen, tengas miedo, hay que estudiar nada más para que el miedo se disipe, mientras más estudies el miedo se disipa rápidamente, pero si no vas a estudiar el miedo te va a invadir, el miedo te invade, ya fuiste ya, sin haber dado el examen, ¿no? Tranquilidad nada más, ¿no? Bien, te estaba diciendo, la fotosíntesis es un evento anabólico desarrollado por algunas bacterias, las cianobacterias, las algas y los vegetales, ¿correcto? Bien, 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 avanzando, oye, te estaba diciendo, oye, profe, ¿qué fase comprende la fotosíntesis? Comprende la fase luminosa, llamada también la reacción de Gil, reacción fotoquímica dependiente de luz, que en procariontes ocurre a nivel del mesosoma, mire, el mesosoma bacteriano, y en células vegetales ocurre a nivel del cloroplasto, a nivel del tilacoide, ¿lo estás viendo? Bien, profe, y te digo que la fase luminosa comprende la fotoexitación de la clorofila, la fotólisis del agua, donde se desprende el oxígeno, la fotorreducción del NAP, formando el aceptor final de protones y electrones, el fosfato de NAP reducido, y también la fotofosforilación, del ADP. ¿Cuáles son los productos de la fase luminosa? Pregunta Wevis. Se origina oxígeno, ATP y fosfato de NAP reducido. Esa figura tan simple que parece ser nos dice y nos dice bien claramente que los vegetales son las únicas formas de vida, además de las otras algas, algunas bacterias, no bacterias, de transformar esa energía luminosa en energía química. Y la energía química está almacenada en el ATP y en el fosfato de NAP reducido. Es fácil entender entonces que estamos sentados escuchando a la clase respirando gracias a la presencia de oxígeno en la atmósfera, gracias a la existencia de la vida fotosintética. ¿Te das cuenta? Entonces, hablamos, por ejemplo, de la fotofosforilación acíclica, llamada también fotosíntesis oxigénica. Solamente piensa en dos torres. Esas dos torres le llevamos cada una a fotosistemas. A la izquierda está bien el fotosistema 2, correcto, que tiene la clorofila P680. La otra torre que está bien a tu derecha se llama fotosistema 1 o clorofila P700. A esas dos torres le vas a enviar dos fotones de energía, light, dos fotones de energía. Va a impactar la antena de ese fotosistema lo va a llevar al centro de reacción. Va a haber liberación de electrones. Entonces, el fotosistema 2 da los electrones a un sector que es la feofitina. Pero, profe, si yo veo que el fotosistema 2 que está a mi izquierda al impactar dos fotones de energía le está arrancando electrones, ¿quién lo repone la pérdida? El agua. Si estoy viendo que el fotosistema 1 de la derecha está recibiendo el impacto de dos fotones de energía entonces, ¿quién repone la pérdida de electrones? La PC, la plazo-sanina. Como puedes darte cuenta, los electrones fluyen a lo largo, mira, fluyen a lo largo de estos fotosistemas donde el sector final es el fosfato de NAP. Correcto, el fosfato de NAP oxidado. Y la fotofosforilación cíclica ¿qué implica? Profe, primero, ojito de buen observador, lo desarrollan las bacterias verdes y purpúreas. Primero, segundo, participa un solo fotosistema, el fotosistema 1. Tercero, los electrones que van a fluir retornan nuevamente al fotosistema 1. Cuarto, se produce solamente ATP. Eso es, las características de la fotofosforilación cíclica. No conlleva la liberación de oxígeno porque acá no se emplea oxígeno. ¿Estamos? Oye, profe, cuando escucho ATP, ¿cuál es la estructura del ATP? En la pregunta de letra dice, constituye la moneda energética celular. Era para marcar la letra enano, que decía en palabras, adenosine trifosfato o ATP. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la estructura del ATP? Tiene bases púricas como la adenina, tiene la pentosa ribosa y tres radicales de fosfato, de los cuales dos tienen enlace macroérgico. Correcto. Bien, profe, hablando de la fotosíntesis. Correcto. Bien, hablamos de la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase oscura en procariontes? A nivel del citosol y en eucariontes en el estroma del cloroplasto. El más conocido es el ciclo de Calvin y Benson. Miren, ¿qué consiste el ciclo de Calvin y Benson? Estás viendo que el CO2 ingresa y se une directamente a la ribulosa no 5-difosfato. Eso quiero que no lo olvides. El CO2 en el ciclo de Calvin y Benson, el CO2 se une directamente a la ribulosa no 5-difosfato. ¿Y qué se emplea en el ciclo de Calvin? El ATP y el fosfato no reducido, producido en la fase luminosa. Siguiente, el PGEAL es a partir del PGEAL donde el vegetal sintetiza la mayoría de sus biomoléculas orgánicas. Es a partir del gliceraldehido 3-fosfato o el fosfogliceraldehido. Repito, el ciclo de Calvin es la vía normal para llegar a sintetizar materia orgánica en el vegetal, para sintetizar glucosa, para sintetizar almidón, para sintetizar aminoáceo, etc. ¿Cómo lo hace el CO2? El CO2 se une directamente a la ribulosa no 5-difosfato, generándose una molécula intermediaria de 6 carbonos, pero se emplea ATP, fosfato en el reducido y agua. Pero, a partir de qué sustancia el vegetal sintetiza la mayoría de sus biomoléculas orgánicas es a partir del PGA, el fosfogliceraldehido o el gliceraldehido trefosfato. ¿Correcto? Bien, profe, me das miedo, no tengas miedo, estás en Bachimec. Bien, ah, cóler, me dan eso, miedo. Ajá, ay, ay, miedo vas a tener cuando lo veas a te enamorar después de tanto tiempo. Va a estar obeso con 120 kilos y ahí está, problema de colesterol, insuficiencia cardíaca, gastritis, arteriosclerosis, y hasta todo. Ah, bien, vamos a ver. la señorita Yurisa me está preguntando, profe, ¿cuál enamorado? tu enamorado P que te para llamando ahorita que estás en plena clase y estás con el face abierto. Ajá, ay, 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 no entiendo. Bien, mejor avanzamos, antes que se me salga el hígado. Bien, hablamos de la glucólisis. Ah, vamos al catabolismo. Concéntrate porque ha venido un ciclo de Krex el día jueves. Ya, es una súper pregunta, simplemente para interpretación. ¿Ya? La glucólisis le llamamos también la vía de Endermeyer-Hop. Es una vía metabólica que se desarrolla en el citosol. De los procitos y eucitos. Cuando hablamos de procitos, es célula prokaryota y eucitos, célula eucaryota. Ocurre en ausencia de oxígeno. ¿Correcto? Es la oxidación incompleta de la glucosa porque los productos finales de la glucólisis son ácido pirúvico. Dos moléculas de ácido pirúvico. Mire por acá, y ahí lo tienes, ¿Ve? Cómo la glucosa se transforma hasta dos pirúvatos. Pero también hay un balance neto de dos ATP y también hay dos NAC reducidos. Se llama dos deshidrogenaciones. Si a usted le pregunta en el examen, ¿El balance neto de ATP en una glucólisis es? En la glucólisis, ¿El balance neto de ATP es? Marca de frente, dos. En la glucólisis ¿Cuántos ATP se producen? Cuatro. En la glucólisis ¿Cuántos ATP se gastan? Dos. Balance neto, cuatro menos dos, dos. ¿Estamos? Si te dicen la glucólisis genera dos pirúvatos, dos NAC y dos ATP. ¿Cuántos ATP esperarías que se genere? Si ese NAC se va a la cadena respiratoria. Ah, entonces, tú sabes que esos dos NAC que están allí en la glucólisis tienen energía y para que generen ATP tienen que ir a la mitocondria, pero la membrana mitocondrial interna es impermeable, no va a ingresar. Entonces, para esto utiliza lanzaderas. La lanzadera del malato, esos dos NAC que está ahí, al pasarlo a la mitocondria, al otro lado de la mitocondria en la membrana interna, lo reciben también dos NAC y cada NAC genera tres, trema tres, seis, y dos de acá del balance neto ocho. Si utiliza otra lanzadera llamado glicerol fosfato, esos dos NAC se los pasa al otro lado de la membrana mitocondrial interna a dos FAC y sabemos que cada FAC rinde dos ATP. Si son dos FAC sería dos más dos, cuatro, y dos del balance neto, seis ATP. más dos, seis ATP. Tenlo presente. Bien, profe, y ahí tienes el balance. Mira, la etapa más importante. Ahí lo tienes. Se genera dos piruatos, dos ATP, balance neto, escúchame, balance neto. Oye, profe, ¿qué es eso de balance neto? Significa que en tu fábrica celular vas a sumar los ATP que genera a tu célula y le vas a restar dos la inversión al inicio del trabajo celular. Entonces, cuatro menos dos, dos ATP. Balance neto. Pero si te preguntan simplemente, en la glucólisis se producen cuatro ATP, ¿cierto? Le vas a tener que quitar dos que se gastan al inicio. Balance neto, dos ATP. Y mira, y se generan dos NAC reducidos y dos moléculas de agua. Eso es la glucólisis. Mira, y hablamos del ciclo de CREX. ¿Qué ha venido, profe? El ciclo de CREX en los prositos ocurre en el citosol. En cambio, en los eucitos ocurre en la matrimitocondrial. El ciclo de CREX es una vía anfibólica. ¿Qué significa eso, profe? Que puede actuar como una vía anabólica o bien catabólica dependiendo del estado metabólico de la célula. Es una vía anfibólica y se lleva a cabo en completa aerobiosis. Y además, participa en reacciones de transaminación, desaminación, síntesis de ácidos grasos y en la gluconeogénesis. Y gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de sustancias no carbohidratadas. Vamos a ver el ciclo de CREX. Mira bien, mira bien, mira bien. En la glucólisis, ¿cuántos piruvatos se generan? Dos. ¿Cuántos carbonos tiene tu piruvato? Tres. Cada piruvato tiene tres carbonos. Bien. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. ¿Dónde ocurre el ciclo de CREX? En las células eucarióticas, matrimitocondrial. Porque en las bacterias ocurre en el citoplasma, en el citosol, en el hialoplasma, en la matriz citoplasmática. ¿Correcto? Bien. Entonces, profe, si tengo dos piruvatos, están en el citoplasma, porque ahí resultó la glucólisis, ahora está listo para ingresar a la mitocondria, a la matriz, utilizando un transportador sin protónico de la membrana mitocondrial interna. ¿Ya tengo los dos piruvatos en la matriz? Vamos a ver qué pasa con piruvato. Sin olvidar el otro piruvato que también hace lo mismo. Primero, el piruvato, antes de entrar al ciclo de CREX, se descarboxila y oxida, para generar acetilcoenzima A. La enzima que cataliza esta reacción se llama piruvato deshidrogenasa. Ya tengo el acetilcoenzima A. Esa enzima piruvato deshidrogenasa se encuentra en la matriz mitocondrial. Ahora, esa acetilcoenzima A se condensa, se une, se fusiona al oxalacetato para generar citrato y coenzima A, principalmente citrato, ácido cítrico, que tiene tres grupos funcionales, ácidos carboxílicos. De ahí, el nombre de ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico, hace alusión al primer metabolito que se genera en el ciclo de CREX. Y además, entender que en el ciclo de CREX ocurre la descarboxilación oxidativa, dos reacciones de descarboxilación oxidativa, se generan, se generan, mira, mira la pizarra, mira acá, se generan tres NAR reducidos, tres NAR, se genera un FAC reducido y una sola fosforelación a nivel del sustrato. No te confundas con fosforelación oxidativa, que ocurre a nivel mitocondrial. ¿Estamos? Entonces, está viendo usted el ciclo de CREX, el primer producto, el ácido cítrico o citrato, el último producto es el oxalacetato. Bien, si tuviéramos en pantalla, realmente, los metabolitos intermediarios del ciclo de CREX, te diré que citrato, cisaconitato, isocitrato, alfaceto, gluterato, succinilcoa, succinato, fumarato, malato, de malato, oxalacetato. Pero vamos a la pregunta que ha venido el día viernes. En el ciclo de CREX, se tiene como última molécula con energía un FAC. Pero aguanta, profe, si estuviéramos en el ciclo normal de CREX, el último producto es el oxalacetato y antes de oxalacetato está el malato y para que se transforme en malato, oxalacetato tuvo que ser deshidrogenado. Entonces, el último molécula es el NAC, no es FAC. Correcto. Y además, pusieron que se genera el tren de reducido, ese es cierto, esa es cierta. Que se genera el CO2 también es cierto del ciclo de CREX y solamente ha venido de esta figura. Fíjate, ¿Ya? Bien. Conclusión. Si te dicen cuántos ATP genera el ciclo de CREX, alternativa 1, alternativa B, 10, alternativa C, 12. ¿Cuál marcas? ¿Cuántos ATP genera el ciclo de CREX? Uno. Yo marco la letra A, uno. Pero mira, pues mira la pantalla, creo que sea bien observador. Observa bien. Hay un GTP ahí, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Se forma, por lo tanto, que tiene la misma equivalencia con ATP, un solo ATP. ¿Acaso tú ves ahí ATP en el ciclo de CREX, otros ATP? No. Esas coenzimas NAC y FAC reducidos tienen que ir a la cadena respiratoria. Allí se genera el ATP porque está acoplada a la fosforilación oxidativa. No en el ciclo de CREX. Ah, pero si te preguntan, ¿cuántos ATP genera el ciclo de CREX cuando además sus coenzimas van a caer en la respiratoria? Ahí sí. Son tres NAC, cada NAC genera tres ATP. Son tres NAC, tres por tres, nueve. Hay un FAC, pero cada FAC genera dos, me llama dos once. Y un GTP que tiene la misma equivalencia que un ATP, doce. Entonces, en un ciclo de CREX hay doce ATP. Cuando las coenzimas NAC y FAC van a caer en la respiratoria. Y si te preguntan, ¿cuántos ATP genera un mol de ácido pirívico hasta CO2 más agua? Bueno, no pierdas de vista. En el ciclo de CREX hay doce. Pero no te olvides que de piruvato a CETILCOA hay un NAC y ahí hay tres ATP. Doce más tres, quince. Y el otro piruvato, quince más, treinta. Y arriba la glucólisis, ocho, treinta y ocho, lanzadera del malato, seis, treinta y seis, lanzadera del glicerol fosfato. ¿Te das cuenta? Bien. 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 Ya estaba ya, ya estaba indicado de que iba a venir, iba a venir histología vegetal. El día sábado en letras. Ya estaba avisado. Ojo que no ha venido ninguna pregunta de histología humana. Ha venido histología vegetal. El día sábado ha venido el hueso húmero. Una terminología ajena a lo que se está manejando, pero al menos hay que buscarle la respuesta. Ha venido húmero, histología. El día miércoles viene estesiología, sistema sensorial. La túnica externa o fibrosa del globo ocular está formada por córnea esclerótica 1 y 2. Esa era la clave. Después de ese tema viene neuroanatomía. Viene un sistema nervioso simpático que decía la estimulación simpática la clave B incrementa la presión arterial. Claro, pues si la presión arterial es el aumento de la fuerza de la sangre sobre la pared de las arterias, pero para que se incremente la fuerza de la sangre sobre la pared de las arterias, la frecuencia cardíaca tiene que estar incrementada. Y cuando incrementa la frecuencia cardíaca hay estimulación simpática sobre el nodo sinusal. Clave B todo eso. Y después viene endocrino, las hormonas esteroideas. No más. No ha venido ninguna enfermedad endocrina. ¿Te das cuenta? Y después ¿qué ha venido? Respiratorio ha venido. Humano no ha venido ninguna pregunta excepto la respiración de los boidos de la boa constrictor. La respiración pulmonar, las cuanas y las fabiolas. Y después ha venido excreción. Excreción nicanor. Después ha venido ciclo celular ha venido. Ha venido reproducción. Reproducción vegetal y reproducción animal ha venido. Bueno, le estaba comentando ando ando. La histología vegetal es una rama de la botánica general que estudia a los tejidos vegetales. ¿Verdad? Y un tejido es el conjunto de células de igual forma o estructura pero que cumple la misma función. Lo vamos a clasificar en tejidos embronarios o meristemáticos, meristema primario o apical, meristema secundario o lateral. Están los tejidos adultos o definitivos. Está el tejido protector, los tejidos parenquimáticos, los tejidos mecánicos que sostén. Los tejidos mecánicos que sostén colénquima y la esclerénquima. Y el tejido epidérmico vegetal están los estomas y el tejido soberoso están las lenticelas. órgano de intercambio de gasoso vegetal, la letra era para marcar lenticelas. Está también los tejidos conductores, silema y floema. El día miércoles en excelencia vino floema y silema. el floema no tiene tráqueas. Tráqueas y tráqueas lo tiene el silema. El floema tiene vasos cribosos. Esa era verdadera. ¿Ya? Y transporta la savia orgánica el floema. Viene el examen. ¿Ya? Entonces te estaba comentando acerca de los tejidos vegetales. Bien, bien, bien. Bueno, estamos en Bachimé, güevis. Bien. Bueno, de aquí viene. Estoy esperando el 9 de octubre porque me voy a disfrazar de Miguel Grau. Entonces, tarde o dos meses va a estar Miguel Grau. Voy a tener que, en vista que mis alumnos no quieren estudiar la historia del Perú, por Zoom voy a dar una clase de la historia y la vida de Miguel Grau. Seminario. Virano. Ay, ay, estos muchachos. Yo no entiendo. Ay, ay, ay. Bien, vamos ahí. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene en orden los pasos del método científico? El método científico se lleva a cabo primero observación, problema, la hipótesis, que es una respuesta probable a priori, una suposición que dé por explicado al problema de investigación. después viene la etapa experimental, después vienen las conclusiones. Entonces empezamos con una observación, después planteamos el problema, trígue la hipótesis, la experimentación, y culmina con la conclusión. letra dado, tigui, 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 tigui. Esto fue pregunta sumativo. Dos, el método científico se caracteriza porque es racional, claro, tiene unos ensayos lógicos, ¿verdad? Para establecer el problema de investigación, es analítico, tiene un análisis, una buena observación, es verificable, puedes aceptar o rechazar la hipótesis, explicativo y preciso, no es ambiguo el conocimiento científico, letra inánica. Con respecto a la teoría creacionista que trata de explicar el origen de la vida, se tiene que hablando. ¿Alguien me habló? Creo que me está hablando mi conciencia. Dígame, señorita. ¿Está ahí? ¿No está? Bueno, te diría creacionista, tiene comprobación científica es dogmática, la vida vino en el interior de un meteorito, los serios surgen por acción de la entelequia, son representantes del inglés de cubier dos y cinco. Bien, tres dados, ¿verdad? Muy bien. Apareció Elvis, muy bien. Apareció Alexis, chileno. Cuatro, el principio de correlación de las partes fue establecida por cubier. Hombre, serio y considerado como el para anatomía comparel y de la anatomía y la paleontología y autor del catastrofismo. Cubier, cubier. Seis, representante de la teoría de la generación espontánea, excepto, tú sabes que ha venido Spallanzani, ¿no? Ha venido Uday Miller, ha venido Parin y Aldane, pero es la teoría quimiosintética. Siete, el científico es autor de la teoría biogenésica Reddy, la cual fue refutado por Niham, letra Beto. Niham refuta a Reddy, ¿no? Siete, Beto, ocho. El científico refutó categóricamente la teoría de la generación espontánea. Esta fue pregunta de letras, letra C, Pasteur. Son representantes de la teoría biogenésica Reddy, Pasteur y Spallanzani. Beto. Diez, una de las teorías que tratan de explicar el origen de la vida es la teoría quimiosintética y sostiene que la teoría quimiosintética, Mr. Webis, clarinete. Primero apareció el ADN, no el ARN. Tiene influencia de Darwin y Angels. La más preprimitiva en sus inicios era oxidante, no reductora. Paroparín, el coacervado es una sustancia coloidal, Uri y Miller realizaron la comprobación experimental del origen prebiológico de la vida. Dado. Once, representante de la teoría extraterrestre excepto el conte, el Richter Arrhenius, el lievi Alfonso Herrera. ¿Alfonso Herrera de qué era? La quimiosintética, ¿verdad? Plasmogénea. Bien, letra, dado. Doce, la teoría de la herencia, de la herencia de los caracteres adquiridos fue establecida. Esto, preguntita de letras, ¿no? Lamar, el conde de Lamar, ¿verdad? Muy bien, María, muy bien, muy bien. Apareció Alexandra, muy bien. Trece, la teoría de las mutaciones establecida por Hugo de Bryce, letra, Beto. Catorce, mecanismos de revolución biológica, excepto, ya sabe que la evidencia taxonómica, ya sabe que es una evidencia, no un mecanismo, enano. El SARS-CoV-2 y los ribosomas pertenecen al nivel químico, la materia viva y al subnivel, al subnivel complejo supramolecular, enano. El SARS-CoV-2, ¿verdad? Quince, enano. ¿Verdad? Bien, enanés, muy bien, Alexis, muy bien, Alexandra, muy bien, Liliana. Todos los seres vivos que realizan una serie de reacciones químicas con la parodontina de enzima, les permite sintetizar sustancias complejas a partir de sustancias sencillas, tales como complejas a partir de sustancias sencillas, fotosíntesis, crecimiento, tres, cuatro, letra dado, la enzima que le permiten que les permiten, le permiten sintetizar sustancias complejas a partir de sencillas, tales como el crecimiento y la foto. Se refiere al anabolismo. Carl Walsh clasifica los, hoy te he hecho preguntas tres veces, ¿no? A ver qué es el chat. Clave, dado me están diciendo, muy bien, Liliana, muy bien, Alexis, muy bien, María. Apareció Cholán, muy bien, letra, letra dado, ¿verdad? Arkea, bacteria y eucaria, 18. El dominio de bacteria presenta las siguientes características, excepto, se movilizan, presentan reproducción mediante bipartición, generalmente tiene pared celular como el solo enano, que solamente tiene una tensión heterótrofa, puede ser autótrofa, ¿no? Enano. Son ejemplos de bacterias, de género bacterianos intracelulares, clamidea y riquexia, 2, 3, veto, 20. El reino protista presenta las siguientes características, excepto, unicelulario, algunos se movilizan de cilio, protocerio, carecen de pared celular, pueden ser mixotróficos, o, el reino protista pueden ser mixotróficos. Pone ahí, arreglala ahí. Son mixotróficos, ¿ya? Esa es la clave. Todos son mixotróficos. Todos son mixotróficos, ¿ya? Bien. 21. Ese es el agente causal de la enfermedad de Chagas. Tripanosoma cruci. ¿Verdad? Letra enano. Enano. Muy bien, Alexis. Muy bien, Trilce. Muy bien. A mixotróficos se refiere de que es un ser vivo que tiene doble mixo de mixto. Trofo es alimentación. Puede ser autotrofo, es autotrofo y heterotrofo a la vez. Ese es mixotrófico. Es un mastigóforo que interviene en la reacción de transmisión sexual. Letra enano. 23. La enfermedad de la tracción a maligna. Ahí está. Plasmodium falsiparum. Dado. El reino micota presenta las siguientes características. Excepto. El conjunto de infas generalmente pluricelulares para exceder con quitina. Micota presentan pigmentos carotenoideos. Letra. Letra dado. 25. Es una planta criptógama a vascular. Los musgos. Los musgos no tienen silema ni floema. Letra C. 26. Los monotremas vienen a ser mamíferos o bíferos tales como el oritorrincu y lequigna. Enano. Enano, ¿verdad? Sí, enanex. Muy bien, Liliana. ¿No es, Alexis? Muy bien. Cholán. Es un patógeno micótico muy común en neumonía de pacientes inmunodeprimidos. Sobre todo en las personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana. Ah, neumocistis giroesi. Neumocistis giroesi. Bien, profe. Letra C. 28. El magnesio es un biolamento presente en la clorofila. Clorofilex. Pregunta de letrex. Letra dado. 29. Son iones de biolamento que intervienen en la regulación hídrica. Sodio, potasio, cloruro. Letra C. C. 30. Biolamento que intervienen en los potenciales de membrana. Sodio, potasio, calcio, ¿verdad? 1, 4 y 5. Beto. 31. Es una propiedad física del agua que interviene en la función disolvente universal del agua. Letra C. Elevada constante dieléctrica. Sí o no. Letra C. Muy bien, Alexis. No ven María. Magey. Apreció McKay. Bien, Caleb. Muy bien, Rosales. Pregunta 32. El catión extracelular más abundante es el ionzodio. Letra C. Son disacarios reductores o monocarboníricos. Ceroviosa 3, 4 y 5. Letra dado. Son ejemplos de fosforglicéridos. Tienen acido fosfatídico en su estructura. 2, 3 y 4. Letra C. 35. Ejemplo de sustancias esteroideas. Pregunta del examen. Oye, del día viernes. Aldosterona, cortisol, ectisona. Letra A. ¿Te das cuenta? Bien, Proteina que tiene función contractil. Sería 2, 4 y 5. Letra C. 37. Son aminoácidos esenciales. Excepto. Muy bien, Trilce. Apreció José. Muy bien, Alexis. Muy bien, Rosales. Yanela. Son aminoácidos esenciales. Excepto. La glicina. Es el aminoácido más simple que se conoce. Que no tiene carbono quiral. Aminoácidos alcalinos que forman parte de las histonas. Glicina y arginina. Enano. Solo 3 y 5. Lísina y arginina. Letra enano. 39. Es un ejemplo de escleroproteínas. Excepto. De profe, las protaminas son globulares. Clarinete. Beto. 40. El ácido nucleico que contiene el anticodón. Pregunta de examen. El ARN de transferencia o celuble. Letra C. Pregunta de examen. ¿No? Este le viene del área C, ¿no? 40C. 41. Enformidad de carenciales causado por hipovitaminose hidroceluble. Baja ingesta de vitaminas hidroceluble. Excepto. Anemia perniciosa. Cerostalmia. Raquetismo. UU. Hemorragias. ADE. Hidroceluble. Debe decir liposoluble. ¿Ya? Liposoluble pone. Lipo. Colócale liposoluble. ¿Ya? Liposoluble. Exacto. Cerostalmia. Vitamina D. ¿Verdad? Liposoluble. Raquetismo liposoluble. Osteomalacia. En el adulto. ¿Verdad? Liposoluble. Hemorragias. Vitamina E. ADE. ¿No? Hemorragias. Vitamina K. Perdón. El liposoluble. Sería la letra A. Anemia perniciosa. Baja ingesta. Vitamina B12. Y la vitamina B12 es hidroceluble. ¿No? Letra A. ¿Estamos? Muy bien. Trilce. Muy bien. José. 42. Es una partícula infectiva subcelular. En ceflopatía. Estos son los viroides. O los priones. Letra Dado. 42 dados. 43. La enfermedad del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 presenta las siguientes características. La proteína S es una receptora de SARS-CoV-2. Tiene ARN monocatenario de cadena positiva. La proteína N forma parte del núcleo cáxide. Tiene herencia y mutabilidad. Parasita a todas las células del cuerpo humano. Letra enano. No todas, pues no sean mal. No. ¿Parasitar a las células epidérmicas? No, ¿verdad? Enano. 44. Enfermedad del COVID-19 causado por virus que tienen ARN. Excepto. La hepatitis B tiene ADN. ¿Verdad? 45. La célula prokaryota presenta las siguientes características. Excepto. Carecen de citesqueleto. Tiene ribosoma. El mesosoma es transductor. Tiene flagelo con axonema. Letra dada. Me enano se refiere. Nueve pares de microtubulos y dos centrales. Fue pregunta de examen. Una súper pregunta para letras. No te olvides que la prokaryótica no tiene flagelo microtubular, sino filamentoso. 46. El dialoplasma forma parte del citosol. Del citoplasma. El aloplasma forma parte del citosol y está representado por aloplasma, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Letra dada. Se está diciendo el aloplasma. No te voy a hacer como dir con el dialoplasma. ¿Ya? Bien. Bien. Escríbelo. Escríbelo. 47. Funciona el retículo endoplasmático granular. Sintetiza el glucoesfingolípidos. Forma el acrosoma del espermio. Forma los corpúsculos en Niels. Sintetiza las enzimas lisosomales. 3, 4. Dado. Escríbemelo por el chat para responderla. 48. Respecto a los organoides, celulares eucarióticos se tiene que. El axonema del centriolo. El axonema del centriolo es 9 más 0. 9 tripletes de microtúbulos y ninguno central. El centriolo forma cilios y flagelos. La subunidad menor ribosomal es 30S. 40S, ¿no? El axonema del centriolo es 9 más 2. Oh, oh. El centrosoma forma el uso acromático. Clarinete. 1, 2, 4. Hay que ponerle a cargo. ¿Ya? Dice, el axonema del cilio es 9 más 0. Centriolo forma cilios y flagelos. 2, 2 y 5. ¿Ya? El axonema del... El axonema del centriolo. Hay que ponerle del cilio. El axonema del cilio y flagelo. Y flagelo es 9 más 0. Ese es falso. El centriolo forma cilios y flagelos. El centrosoma forma el uso acromático. 2 y 5. ¿Dado? Repito. La alternativa 1 debería ser el axonema del cilio y flagelo es 9 más 0. Ese es falso. Debería ser 9 más 2, ¿no? ¿Ya? Bien. Letra dada. En el núcleo interfásico no podemos hallar carioteca, eucromatina, eucromatina, lámina nuclear en nano. Los cromosomas se visualizan durante la división celular. Son estructuras membranosas transductoras de energía. Sería 2, 4 y 5. Mesosoma, cloroplasto, ¿verdad? Pregunta 51. La fotosinta es uno de los eventos metabólicos importantes para la supervivencia de la vida en nuestro planeta, donde la fase luminosa se puede realizar a nivel de cloroplasto, a nivel de mesosoma dado. Ya que la fotosíntese puede llevar a cabo también las bacterias, ¿no? Algunas bacterias, ¿no? Bien. Ya. Ahí es la letra 1, 2, 3. 52. La glucólisis es un evento metabólico. Se realiza por isomerización. Se realiza la isomerización de la glucosa C-fosfato, ¿cierto? La fructosa C-fosfato es escindida en dos fosfatriosas. Ocurre la deshidratación del 2-fosfolicerato. Ocurren dos fosforilaciones a nivel del sustrato, son cuatro. Se realiza la deshidrogenación y fosforilación del 3-fosfolicerato. No, ¿verdad? 1, 2, 3. Letra A. Bien. Sí. Sí, Trilce. Así es. La fermentación láctica, la reducción del piruvato genera lactato. Genera lactato, NAC y ATP. Letra A. Enano. Letra A. Enano. ¿Ah? Bien, Alexis. 54. Características del ciclo de CREX, excepto. Descarboxilación oxidativa del isocitrato, deshidrogenación del succinato, del malato, isomerización del citrato. Fosforilación oxidativa. No, a nivel del sustrato. Enano. La cadena respiratoria presenta las siguientes características, excepto. NAC, ubiquinona. Y el citocromo. En el sector final, el FAP, ingresa por el complejo 2. ¿La ubiquinona se da electrones al complejo 2? No. Al complejo 3. Ajá. Al complejo 3. Muy bien, Trilce. Muy bien. Enano. Correcto. La fotofosforilación acíclica presenta la siguiente característica, excepto. El dador de electrones al fotosistema 1 de la plaza senina. El fotosistema 1 contiene clorofila P680. El fotosistema 1 contiene carotina y clorofila P700. La feofitina es el aceptor de electrones del fotosistema 2, letra enano. ¿Qué base? El aceptor final ya no es el nagro, porque ya tiene hidrógeno ya. Tiene que estar oxidado. ¿Verdad? Muy bien, Rosales. Muy bien. Producto de la fase luminosa sería ATP reducido de oxígeno, letra C. Letra C. 58. Vegetales contenidos por células muertas, el suber y el silema y el esclerénquima. 3, 4 y 5. Enanex. Bien. Pregunta. ¿El camin y el felógeno forman parte del tejido vegetal? ¿El meristemo lateral? Meristemo secundario. 60. ¿Los tejidos mecánicos o de sostén vegetal sean representados por el colínquima y el esclerénquima? ¿Beto? ¿Te estás dando cuenta? 6. ¿Alguna que presenta sistema digestivo incompleto? Ahí sería 3, 4 y 5. La lombriz intestinal y la lombriz de tierra tienen sistema digestivo completo. Es decir, que tienen boca y ano separados. 62. El verdadero estómago de los rumiantes es el cuajar, que le llamamos también el lobomaso. Dado. 63. Animales que presentan rádula y la linterna de Aristóteles respectivamente. Rádula, profe. 65. Circulación cerrada. Circulación cerrada. Profe. Clarinete. La circulación cerrada. ¿Ya? Se me fue. Animales sería el calamar, la lombriz de tierra y la anchoveta. 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Letra C. ¿Estamos? Letra C. 66. Las plantas cormofitas presentan raíz y hoja y presentan respiración mediante. Lenticelas, estomas y neumatóforos. 2, 3 y 5. Letra Dada. 67. Las filotraqueas o pulmones en libro. Participan en intercambios gaseosos de los arácnidos. Filotraqueas o pulmones en libro. Letra C. 68. Los sapos y ranas vienen a ser anfibios, anuros, que presentan respiración. Los sapos y ranas. Es parecido a lo que venía el examen del día miércoles que vino sobre la rana de junín. Respiración, branquial, pulmonar y cutánea. 3, 4 y 5. Pero te pusieron ahí las larvas de la rana de junín. Si es larva, respiración, branquial y cutánea. 3, 4 y 5. Letra C. 69. ¿Te das cuenta? Bien. Muy bien, Liliana Trílice, María, Rodrigo. Apareció Rodrigo. Me piden órgano de creación. Es falso. ¿Qué? Letra Dado. No olvides que los peces de su riñón es mesonéfros. ¿No? 69. Dado. 70. Hormona de naturaleza esteroidea que ha venido al examen. Sería 1, 2, 3. La insulina es una hormona proteica. Es un pecto de cadena larga. Tiene 51 aminoácidos. La tirotropina es una hormona hipofisaria glucoproteica. Letra A. 71. Sistema endocrino de los insectos. Es falso. ¿Qué? El protocerebro sintetiza egdisotropina. La corporalata sintetiza la hormona juvenil. La neotenina inhibe la metamorfosis. La glándula protoráxica elabora sintetiza egdisona. La neotenina estimula la glándula protoráxica. No. La egdisotropina. Letra enano. Enanex. Enano. Avanzando. Ah. Acabó. Muy bien, muchachos. ¿No ves? Hemos hecho buena cantidad de temas. Nuestra próxima sesión de clases que tengamos, hacemos la otra mitad que empieza desde el ciclo celular hasta llegar a ecología. ¿Ya? No olvides que ha venido la pregunta de ecología, ¿no? Ha venido el concepto de hábitat, el conjunto de biotopos donde vive un organismo, el lugar físico permanente de un ser vivo, donde desarrollar sus necesidades vitales. Ahí están los dos, las claves, ¿no? Y ha venido sustrato el día miércoles en la excelencia vino y en la superficie sólida sobre la cual se desplazan los organismos. Era para marcar sustrato. ¿Eh? ¿No ves? Ecología ha venido. Genética ha venido el síndrome de Edbergs. Una neoprodía, ¿verdad? Es una neoprodía, es una trisomía, ¿correcto? Y es una mutación numérica. Claro, es una mutación genómica. Eso era el síndrome de Edbergs. ¿Ah? Genética ha venido. Ha venido el día miércoles y el día jueves vino los problemas de herencia relacionados con hemofilia y daltonismo. Bueno. Nos estamos viendo. Gracias. Amigo Bachimec, ¿estás ahí? Ahí está el amigo Bachimec. Quiero hacer una consulta. Bien, gracias. Cuídense bastante, muchachos. Y nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Mucha otra sesión. ¿Ya? Gracias, pobrezor. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Chao, Rosales. Nos vemos. Chao, profesor. Chao. Gracias, profe. Chao, Marco.